¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Un gusto saludarles a los millennials futboleros otra vez. Saludo con gusto a Alejandro González para hablar hoy de la selección mexicana, ¿no? Sí, ¿cómo estás Jorge? Amigos de Mediacancha.com. Sí, la selección mexicana que jugará este martes su segundo amistoso después de la Copa del Mundo y también después de que fueron barridos y borrados del campo por Uruguay ante una selección joven mexicana y que ahora se enfrentará a Estados Unidos que también hace lo mismo, ¿no? Una fecha FIFA con un tinte un poco diferente, ¿no? Bueno, yo considero que sí funcionó ante Uruguay porque los hizo ver todo lo que les hace falta pulir y más allá de que el Tuca estaba, considero que fue buena la goleada porque los va a hacer autocríticos. Autocrítica, eso no existe en la selección mexicana. Debería de existir. Futbolista mexicano, ¿cuándo has escuchado eso? Y ante Estados Unidos es una buena oportunidad para experimentar, para darle minutos a los que, a los jóvenes, a los nuevos y que se vayan fogueando y que sigan con las ganas de seguir siendo convocados, ¿no? Como Roberto Alvarado, Lainez y todos ellos. Sí, contra Uruguay sí se notó y pagaron la factura, ¿no? Porque la juventud de la selección mexicana contra la base de la selección de Uruguay que fue el Mundial, pues la terminaron por pagar y ahora contra Estados Unidos, pues son planteles similares, jóvenes, muchos jóvenes y pues ese sí será realmente un partido molero a pesar de que es llamado el clásico de la CONCACAF, ¿no? Sí, porque Uruguay lo tomó con toda seriedad, Luis Suárez, una convocatoria completa a excepción de Cavani y nada más, pero de ahí en más, equipo completo y pues ahí el resultado, ¿no? Estados Unidos también viene mermado, no ha entrado ni siquiera al Mundial, un técnico no tan establecido aún porque están esperando, creo, por ahí completar bien el proceso, no tienen un proceso definido, así como la selección mexicana y llenos de jóvenes también. También, sí, eso es lo que se enfrentarán el próximo martes, muchos jóvenes allá en Nashville. O sea, después de la goleada, ¿cómo reaccionar? Y sobre todo por los jóvenes. Oye, también la poca seriedad, ¿no? ¿Cómo Chucky Lozano, Gutiérrez, si se pueden regresar a jugar con el PSV? Es como de, pues, ¿y el compromiso con tu selección? Sí. O sea, está bien que estés comprometido también con tu club, pero la bandera nacional hay que representarla y con más orgullo, ¿no? Fue Ochoa, ya hablando de los permisos, Ochoa y los dos del PSV, ¿no? Gutiérrez y Lozano, quienes ya no van a entrar, ya no están disponibles para el juego de Estados Unidos, por la razón, jugaron, bueno, el caso de Ochoa jugó todo el partido contra Uruguay, Gutiérrez, gran parte, igual que Lozano, ¿no? Entonces, ellos que ya jugaron y que son como, bueno, el caso de Lozano y Ochoa, pues, como los más, de más experiencia, de más nivel. Lozano no tanto, pero ahí va a sumar. Pero ya fue el Mundial, ¿no? Y fue, hizo un gran Mundial. Entonces, ellos, pues, ya cumplieron y ahora le toca a los de la Liga MX y a los jóvenes afrontar este siguiente partido. Ya veremos el nivel de este partido que suena no tan prometedor, la verdad, es poco lo que se va a mostrar en la cancha. Esperemos que haya espectáculo, que haya goles y que a México le vaya bien, sobre todo, ¿no? Sí, claro. Ojalá. ¿Y cuál es tu resultado? Yo voy, obviamente, a México, pero dos goles a uno, más o menos. Yo creo que empatan uno por uno. Ojalá que haya. El corrido ahí para dormir se va a estar ese partido. Ojalá que haya espectáculo. Nos tenemos que ir. ¿Qué dicen? Ustedes le ganan México a Estados Unidos, ya, o sea, nos están llamando, ¿no? Para dar el resultado. ¿Qué dicen? Déjanos sus comentarios. Nos tenemos que despedir, Cristóbal. Bye, Jorge. Hasta luego. Chau.